Os voy a enseñar unas compritas que hice en Primark. Lo primero que cogí fue este pijama, que bueno, casualmente es de un youtuber que se llama El Mundo de Ryan. Y lo cogí porque era de los pocos que había de pantalón largo y manga larga para Luca. Se lo cogí año y medio a dos. Y estaba rebajado además de 9 euros a 3 euros. Así que por eso lo cogí. Yo la verdad que solo vi este, así que no sé si pueden tener más. Luego por otro lado, Jesús le cogió este polo también a Luca, en este zona azul clarito. 3 euros. Y luego les cogimos iguales. Yo soy de esas que siempre dije que no los iba a vestir iguales, pero bueno, me parecieron súper bonitos. No veis el color, es un rosa fosforito, tal cual como el rotulador. Y bueno, se la cogí en talla 2, 3 y en talla 6, 7. Como veis, 3, 50. Y luego de la línea básica también le cogí estas dos iguales a los dos. Que pone, ya, 2, 3, 6, 7 y también 2 euros. Y luego cogí dos organizadores de estos porque me van muy bien para meter las cosas en los cajones. Mis cajones del mueble de mi habitación son bastante bajitos y estos se me acoplan bastante bien. Así que cogí dos más, 3 euros. De estos sí que hoy había muchísimos. Luego por otro lado cogí estas pajitas metálicas. Cogí estas porque son bastante más cortas que las que yo tengo. Y a ver si así van mejor. Porque las que tengo yo son muy largas y la verdad es que cada vez que las cogen entro un poquito en pánico. Esta ya os la enseñé. Luego le cogí un paquete de 3 bodys a Luca. La verdad es que me está costando horrores encontrarle bodys de manga corta o de tiras. Fui un día al Carrefour, nada. Fui otro día al Primark y nada. Y hoy vi este paquete allí que viene este como de monstruos. Esta que pone aquí, lo de Check the Little Monster. Y este en azul liso. Y la verdad cogí estos porque eran los únicos que había. Y bueno, tengo que compararlos. Creo que me le van a quedar un poquito grandes. Pero bueno, la verdad me da igual. Estos creo que me costaron 3,50 euros o algo así. No lo sé porque no tienen la pegatina. Y luego a Enzo le cogí dos vaqueros. Este así un poquito más oscuro. Y este un desteñido así más clarito. Los dos se la talla 6,7 euros y estos costaban 6,50 euros y 9. Y con Enzo lo que me pasaba era que me era imposible encontrar o prácticamente no había en ningún sitio vaqueros con botón. Y a él los que son de enganchar así con broche le cuesta un montón. Y para, por ejemplo, que los quiere llevar al cole y demás, es mucho más cómodo este sistema. Aunque bueno, luego él al final realmente luego se los acaba bajando y subiendo. Pero bueno, le cogí estos dos de aquí. Y que le van a quedar también un poco más de cara hacia el invierno. Y luego por último y lo más deseado, que seguramente todos sabíais que le iba a coger, cogí solo una para probar. Que son las bragas nuevas que trajeron para utilizar cuando se tiene la menstruación. Yo cogí estas que son de flujo ligero a medio porque mi intención es utilizarlas con la copa. No utilizar solo esto. Mi intención es evitar el uso del salva-slip. Y bueno, yo me cogí una talla L. No sé cómo tallan ni nada. Y tenían diferentes modelos. Y luego cada modelo, por así decirlo, por lo menos yo por lo que estuve viendo allí, cambiaba lo del flujo. A mí lo que es el modelo en sí, lo que más me gustó fue este. Las quería haber cogido en negro, pero hoy no había mi talla. Así que las cogí en este color que es como un maldita. No sé si lo vais a ver bien. Y bueno, por ahora no las he estrenado. Tengo que lavarlas. Tengo que mirar si estas se pueden meter en la lavadora. Porque otras que yo estuve viendo había que lavarlas a mano. Así que tengo que mirar esta a ver si pone algo. Bueno, en este caso pone lavar a 30 grados en un programa suave. Así que entiendo que esta sí que se puede meter en la lavadora. Pero bueno. Y nada más. Estas son todas mis compritas. Chao.